Acerca del incumplimiento de los patrones y algunas maquilas en el aumento del periodo vacacional para las y los trabajadores. Se trata de una reforma a la Ley Federal del Trabajo que aprobamos en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República el año pasado y que fue publicada el 27 de diciembre de 2022 entrando en vigor el 1 de enero del presente año. El decreto dispone que tras el primer año elaborado todas las y los trabajadores cuenten con 12 días pagados de vacaciones y después cada año aumentará en dos días hasta cumplir los cinco años laborados. Hacia el sexto año se aumentan dos días tras cada cinco años de servicios prestados. No te dejes engañar, la Ley Federal del Trabajo se tiene que cumplir.